¡Suscríbete al canal! 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 encargados de, lo vamos a dejar tal cual no nos vamos a meter en el nombre del coche vamos a dejarlo todo como está, me parece lo correcto y ahora es cuando vamos a hacer una serie de cosas lo primero va a ser ir a ajustes, por si acaso porque la música tiene más copyright que el copón entonces vamos a quitar la música, nos vamos a centrar en el sonido, bueno la música de las persecuciones normalmente no tiene copyright entonces, o eso espero música de modo libre, nunca eso es, mira que tontería vale, cojoludo vale, todo esto está bien, en un principio para ser la versión de consola bien podíamos haber tenido aquí alguna algún elemento que nos permitiese elegir entre calidad o rendimiento sobre todo para hacer una comparativa sobre todo para ver un poquito si se nota hasta que punto llega yo de primera he visto que en líneas generales hay muchísimos efectos de PC porque ya dijimos que la versión de PC está optimizada de aquella manera lo tuve que rebajar bastante y encima la aplicación daba bastantes problemas con el OBS se veía muy bien y subiéndolo dejándolo digo a mucho a mucha distancia de lo que sería el ultra 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 vale, ya sabéis que ahora mismo está el mínimo y el recomendado y el recomendado dista mucho de ser el ultra a ver, algunos juegos ponen el ultra e incluso hay otro nivel por encima o sea, ya en el tema de PC el tema de los gráficos a veces es una auténtica locura en caso de consola generalmente se suelen dar dos opciones yo sé de antemano que ya los anteriores juegos de la saga Need for Speed dijeron de preajustes nada vamos a ir a los 60 frames y como quede y así ha quedado vale entonces va a empezar eso bien, ahora no tenemos dinero no tenemos más que un coche no tenemos más que este coche no tenemos más que este personaje con las pintas de por diosero que tenemos que podemos optar al principio porque no tenemos pasta pues vamos a correr y esto ya lo estuvimos explicando esta es la panda y este es el mapa y entonces nos van a ir saliendo eventos vale estuve jugando bastante aunque aunque hiciera solamente el capítulo de descubriendo Need for Speed un down no estuve jugando bastante y creo que para los directos me gustaría llegar a un punto de la historia en concreto y todo lo que hay hasta ese punto de la historia centrarlo en estos vídeos que van a llegar ya digo el día 1 empezaremos Need for Speed un down en el canal de Twitch pero es posible que ese directo a Youtube llegue más tarde no llegaría el día 2 que creo que lo he dicho antes no llegaría el día 2 porque en un principio vamos a hacer mediante el 4K vamos a ir llevando todos los juegos todas las todo lo que es hasta cierto punto de la historia y después ya lo iremos haciendo en directo porque da mucho más juego de primeras ahora elegimos el único evento que tenemos dentro de este evento solamente tenemos una carrera participación nos cuesta 0 participar y nos podemos llevar 3000 vamos a salir del garaje ahora esto es un poco el tutorial que es el inicio del juego es siempre el tutorial y tenemos aquí nuestro Dodge Charger y hola Speedy ¿qué pasa por ahí? pues acabamos de salir así que no mucho oye Raiden ¿conoces algún sitio bueno para comer por Heights? ja 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 dije que nada de Heights nada de comer ni de gilipollas entendido ya encontraremos algo cuando lleguemos allí o podemos asar un filete en un cubo de basura oye está de coña está de coña ¿a que sí, Jazz? claro claro vale hasta vale vamos a dejarles el diálogo vale tranqui eh tiene que parecer que sabemos lo que hacemos hay que rendernos a su lado si parecemos del montón vale pero bueno tenemos bastante nivel ¿no? el coche tiene que estar al nivel de nuestra ambición tiene que dar la talla las carreras no van solo de ganar espero que estemos a la altura confía en mí que sé cómo va la vaina vale aspectos controvertidos dentro de este juego está el ajuste del manejo en un principio uno de los aspectos que siempre que ha creado mucha controversia por si habéis estado más o menos mirando es el tema de el break to drift ¿vale? a la hora de dar las curvas podemos break to drift break to drift es que simplemente frenando el coche va a derrapar también podemos utilizar el doble toque al acelerar estamos dando una curva le damos un par de toquecitos al acelerador y el coche derrapa o ambas cosas podemos bien derrapar frenando o bien podemos derrapar acelerando muchas personas han recomendado porque es la manera quizás un poco más purista un poquito más realista utilizar el que no se inician los derrapes con un comando sino con una acción dentro del juego pero para hacer que esto sea posible lo interesante es combinar un poquito esto el tema del manejo esta parte de aquí cuando llegue el momento vendrá dado con las piezas de rendimiento luego el tema de la sensibilidad de la dirección le podemos poner un poquito alta y la carga aerodinámica un poquito baja y esto no quiere decir que el coche vaya a ser lapa sí que es bastante lapa vamos a dar un vamos a poner un ejemplo vamos a intentar pero vamos a intentar trazar un poco bueno en la próxima carrera podríamos trazar pero que sepáis que se puede llevar si se fuerza el coche se puede llevar para el límite y se puede y se puede derrapar igual ¿vale? aspecto número 2 y es que esa configuración depende de cada coche de manera que yo creo que la decisión de hacerlo así es por es por la cuestión de que puede interesarnos conducir que la conducción sea lo más noble posible pero también que en las pruebas de drifting podamos jugar con esas características propias del drift del break to drift o del acelerador entonces la primera carrera vamos a este evento es la primera carrera les sabemos como van no lo hemos puesto en el modo más complicado lo hemos puesto en el siguiente en el segundo modo más complicado de tres tampoco es muy complicado pero vamos que el tema de la aceleración que tampoco lo dije del todo bien en el otro vídeo hay que llevar el marcador de las revoluciones a la franja verde que hay en el indicador vale mucho coche este es el el que luego rescatamos hay que llevarlo al verde ahí y entonces sales bien vale en un principio ahora no llevamos ni break to drift ni nada por el estilo pero uy juraría a ver si a ver si no lo he cancelado o sea a ver si lo he cancelado porque esto frena no si se nota que hay que forzar un poquito más a él de la otra manera prácticamente lo hacía solo si nos paran diré que me has robado que estoy de coña me alegro de estar contigo en el coche era cuestión de tiempo pero no se lo dirás a raíz decirle que si me gusta no se lo haría obviamente este coche si vamos si vamos a machete en plena curva y tocamos un poquito el freno se descompensa pero se puede ver que el coche tiene en ocasiones una demanda de querer subvirar y es que el coche tiene cuanto más rápido vas la dirección se hace como más dura nos vemos detrás a a Harlow que está a 80 yardas tenemos que poner el sistema métrico porque yo lo de las yardas no lo controlo no se si es mucho o poco pues ahí está el ejemplo subvira el coche se puede ver que el coche como que va bastante pegado la verdad no me vas a coger ganamos la primera carrera nos llevamos los 3000 y aquí deja atrás ese coche la verdad es que no sé si teníamos detrás ningún coche de policía y ahora en un principio nos dice de agaraje ni que ahora fueras una experta del estilo venga ya si solo te dejo conducir este coche porque no tenías nada que hacer tengo mucho que hacer posar en el papón ser igual ya sabes lo de siempre cuando lleve yo esto de los encuentros serán épicos ya te lo voy diciendo como que cuando lleves los encuentros sabes que no me pienso quedar en el barro de por vida tengo otras ambiciones ambiciones como tener algo de estilo por fin siempre tengo un plan eso no lo dudo lo que si dudo es que tengas estilo vaya leche la alcaldesa Morgan Stevenson está lista para reconstruir Lakeshore porque la fortaleza de una ciudad reside en su base Morgan Stevenson es esa base patrocinado por Construcciones Rivera Lakeshore volverá a ser grande y con la continua construcción de sedes centrales y más empresas tecnológicas multimillonarias lo que le faltaba a Lake bueno entramos al galaje si no vamos a ver el mapa en el mapa ya no hay nada si tenemos que entrar en el garaje porque ahora tenemos que ir a la otra parte a la noche y es uno de los aspectos que ha heredado claramente del del hit es hora de ser otra de las cosas que sabéis vale en un principio otro de los aspectos polémicos de este juego el humo de animación este que han hecho que al final de lanzamiento nos ha podido quitar si que empecé a ir algún mod que lo disimula la verdad es que el humo que sale que es el que luego da volumen a este de animación pues es bastante cutre es como que es la base vamos a decirlo así o sea que esta animación está dibujada sobre el efecto real de humo que hay típico en los juegos cuando se derrama pero es un efecto muy 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 ligero este es muy 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 exagerado y otro es muy 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 ligero queda cutre la verdad queda bastante cutre y lo que se recomienda es que en lugar de poner las animaciones estas exageradas optar por estas que son más discretas incluso esta que es pues un color aunque sea un humo gris un poco raro no deja de ser más parecido al propio humo que echarían los neumáticos sería más claro pero no deja de ser algo similar luego le podemos dar un poquito de color si queremos pero es este el efecto más discreto y el que menos va a molestar si acaso molesta lo vamos a dejar en normal vamos a ser vamos a ser comedidos y ahora pues es cuando aquí en muestras tenemos lo del tema de los sonidos raros estos que se pueden conseguir este no es ninguno es un poco como al final de la carrera los efectos de conducción y cosas de esas cuando ejecutáis el nitro que parece que se va a acabar el mundo pues eso también obviamente aspectos interesantes los sonidos del escape que podemos como en el hit podemos este no tiene inducción forzada así que da igual lo que pongamos no tiene turbo ni ningún tipo de sobrealimentador creo que yo sepa suena igual luego la defragación incluso la podemos quitar para que no sea tan o la podemos poner más bestia este estaba guay pero la verdad es que ahora mismo se queda un poco así sin más luego en la carrocería obviamente lo tenemos los kits de carrocería con el exagerado este que será como ya sabemos bueno aquí no lo voy a decir no lo voy a decir pero si que vamos a editar la carrocería no espérate es pintura y diseño vamos a ponerle de primeras negro pero vamos a hacerlo en el pro porque lo que me interesa es el mate ¿dónde estaba el mate? ah espérate mate ha habido el color ninguno y negarlo vale vamos a ponerlo en plan el coche de toretto torete luego el tema de diseño sabéis que tienes están las las pegatinas y demás pero ahora mismo lo vamos a dejar discreto discreto de esta manera aplicamos los cambios nos obliga a guardar ya ves solamente lo hemos pintado de negro nos dan un logro incluso vehículo molón has aplicado diseño personalizado a tu coche yo lo había hecho pero luego lo he dicho en la carrocería lo mismo pero ahora mismo tenemos 3000 y sabemos bien que va a haber eventos que nos van a exigir un pago así que es mejor no gastarnos nada vamos a la noche los eventos nocturnos a menudo tendrán mayores beneficios pero puede que la alerta policial también sea mayor el nivel de alerta del día se mantiene así que tenlo en cuenta y planifica tu sesión detenidamente y esto lo digo y esto es importante tenerlo muy en cuenta porque el conseguir dinero dependerá de escapar de la policía y llegar al taller y pasar el ciclo el día noche de cada día sin que nos arresten y que nos quiten el dinero de esa manera nos vamos a encontrar un juego muy 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 complicado lo iremos viendo le digo que ahora esta primera parte que es la que la que digo que vamos a traer al canal desde estas capturas a 4K pues no tiene mayor relevancia la verdad es que es un poco sin más pero vamos ya llevamos el coche negro negro mate que es lo que mola con las luces azules la presión de antes no se ha ido del todo te imaginas que salimos en las noticias Raiden se cambiaría muchísimo le daríamos publi al garaje bueno y después que vas a hacer después de la carrera después de la carrera después de Raiden no vas a trabajar ahí toda tu vida no me lo he planteado mi cabeza solo se ha centrado en salir del sistema de acogida Ruedas Raiden es el sitio exacto en el que necesito estar él se ha portado bien contigo y conmigo si es verdad si te soy sincera es el sitio más estable en el que he estado en bastante tiempo a veces no sé pica la curiosidad ahora tenemos un sitio al que llamar casa un sitio seguro y tenemos un plan hacernos de oro vamos a hacernos de oro y a bañarnos en él ¿qué pasa tú? ¿está ahí Jess? ¿qué pasa? ¿has visto mi llave Stillson? ¿te refieres al señor Stillson? sí el señor Stillson ¿le has visto? ¿miraste en el armario rojo? pues claro que he mirado en el armario rojo siempre mi déjalo ¿dónde estaba? en estaba en chao Raiden bueno como podemos ver es uno de esos aspectos que dices bueno a ver en un principio lo que somos nosotros el porta es el mensajero ¿vale? literalmente Raiden es el el jefe del taller es una persona implicada con con las personas que son necesitas digamos huérfanos por ejemplo hay personas que están en reformatorios y pues nosotros hemos salido de allí los dos pero en el caso de ella yasmín yasmín se convirtió digamos se formó en mecánica y es la mecánica del taller de Raiden ya hemos visto un poquito que chocan sus ojos vamos a ver vamos con el Challenger a esta carrera nocturna no podemos participar en todos los eventos todavía no tenemos dinero para competir en las grandes no he bajado la suspensión vale tenemos los rivales los vamos a ir conociendo tenemos a Harlow con su Corvette tenemos a Maya con su Mustang tenemos a Waru con su Fair Lady 240 Z creo que es bueno no es el Z tenemos a Chacha con el Urus tenemos a Eleonor con el creo que es un no sé si es el Kaiman o el 918 no sé exactamente luego tenemos a Rudiger con su SL tenemos a Obi con su Camaro y ya está vale son por ahora nuestros rivales vamos al evento tenemos dos eventos no podemos participar en este porque nos faltan mil pavos y aquí vale riesgo bajo recompensa seis mil bien lo cierto es que dentro de la controversia de cómo jugar a este juego si utilizar el Break to Drift o no está bien que den la opción a cada uno de elegir cómo pero no sé hasta qué punto el juego depende mucho su carácter iremos adaptándonos ahora el coche es básico aunque este no tanto que suelen esos motores esto no lo voy a dejar pasar bueno muy listos no ha sido ahí se han pegado ellos solos contra el tráfico que venía de frente como se puede ver pese a que no tengo puesto el Break to Drift se puede hacer pero tienes que forzar mucho más el coche tienes que forzar mucho más la maniobra tienes que mantener el freno pisado un buen rato y girando mucho el volante para que el coche entre porque si no además es que no entras intentas trazar cuesta muchísimo y además bueno en este caso que llevamos un muscle car también se nota mucho que el muscle car le gusta es juguetón pero no en el ámbito juguetón sino que se nota que se va de atrás porque tiene mucha fuerza tiene mucho opaco ya estamos aguantando y hemos hecho la curva no nos ha dado curva de agarre que raro más que para conseguir por ejemplo me ha fastidiado porque la otra curva la hemos hecho bien pero se debía considerar curva de agarre que también da bastante amarillo tenemos dos barras esta la del nitro de acción curva de agarre nos ha dado muy poquito ahí no he puesto el métrico bueno segunda carrera y ahora si tenemos si tenemos perseguidores policía nos llevamos los 6.000 bueno vamos allá seguro que se rinden pronto pero si está ahí allá vamos nos hemos ido volvemos al encuentro tema de cámaras por ejemplo vemos la alejada me parece demasiado alejada me resulta incómodo aunque es buena cámara para ver a lo lejos lo que viene demasiado cerca con un coche espera vamos a esta es muy bonita esta es muy bonita para este tipo de de situaciones en las que en las que podemos ver el coche un poco de lado y es como más de acción tenemos la cámara de parachoques que no me acaba de convencer nunca en ningún fuego siquiera en el gran turismo por los relojes la de capo está bien está bien me alegro me alegro de hacer lo que estamos aquí me gusta trabajar en el gran sacar movidas ajustar algunos tornillos volver a poner movidas las noches de pizza en el sofá el olor a gasolina Raidel intentando convencernos de que esta temporada los spins van a ganar claro y yo soy lebrón los topiquillos típicos de pues hablando de las cámaras al final la que mejor resulta en este juego y es algo que a mí personalmente me da un poquito de toque pero al final lo estoy haciendo así porque lo que jugué lo jugué así porque la verdad es que es la cámara con la que mejor se siente y con la que más información se tiene es la cámara exterior necesitas ver si el coche se está yendo de atrás y desde la de capo puedes tener algo de información pero no transmite toda la información entonces lo vamos a jugar en línea general lo vamos a jugar desde la cámara de fuera porque me parece que es la cámara que además también luce bastante mejor y ya que son coches personalizables vamos a intentar ir por ese lado bien pues ya vamos al segundo evento vamos al evento que tenemos que pagar 4.000 para participar vamos a ir Espero que me lo pongas un poco de bien. A mí no me adelanta a nadie. ¿Acabas de hacer lo que creo que acabas de hacer? Quedrás con... ¡Vamos allá! ¡Catroy! Voy persiguiendo a los objetivos a toda velocidad. Coche patrulla al habla. También vamos tras el objetivo. Se te da bastante bien. Ha llegado el coche patrulla. ¡Listo para ayudar! Me está dando nitro por hacer las pruebas SIM. ¡Esto te va bien! ¡Seré impéril! ¡Nos has tocado de la carretera! ¡Me voy a quitar el puesto! ¡Me voy a quitar el puesto! No hemos tenido muchos problemas hasta que él nos ha pasado. Que nos ha pasado por velocidad. También se ha mantenido muy bien en la estela lo que le puede haber conferido ese remufo por acción. O sea, ese nitro por acción. Pero bueno, nuestra previsión era quedar terceros y hemos quedado segundos. No pasa nada. Y ahora tenemos que intentar dejar atrás al coche de policía. Ahora, bueno, no sé si nos sigue la verdad. No, no nos sigue. Y ya hemos terminado con las dos. De manera que... Se ha olvidado de darme las llaves de los coches en los que quiere que trabaje. Los de los nuevos clientes. Que se prepare porque le va a dar algo cuando vea que puedo hacer. Cuando te apetezca, volvemos al garaje y empiezo. La verdad es que el manejar el coche y derrapar con él en este juego... ...puede tener un toque muy interesante. Sí que se nota el coche como que con demasiado aplomo, ¿no? Así de primeras y castigándolo mucho. Bien, pues hemos llegado con todo el dinero a casa. Después de los dos eventos, que son los dinero que hemos ganado, que habíamos salido con 3.000. Y hemos llegado con 15.000 y hemos tenido 12.000 de beneficio, más esos 100 que son de haber escapado de la policía una vez. Así que eso se va a la caja. Y como tenemos caja, vamos a intentar. Buenas noches. Eso es todo después de pegarme el culo toda la noche. Pantalones, por Dios. Voy a darme una vuelta para despejarme. Unos pantalones de verdad. No quiero esas mallas raras ni pantalones de chanda. Bueno, ya esto es... Me va a quedar entera sin calcetines. Pero bueno, mejor no darlo. Luego aquí, pues eso, tenemos un montón de ropa de diferentes estilos, géneros. Lo de las mallas... Oye, ¿en serio? La gente va con mallas así por la calle y no es de... Y luego aquí, bueno, sin contar con los pantalones de estos. Es en plan macarrísimo. Vale. Calzado me vale con esas tabatillas, pero bueno. Habéis visto que hay de todo tipo de marcas. Las chancletas... Supuestamente estos serían... No, no son. Son unas vans. Es decir, a ver si eran las típicas puma para conducir. Pero no. Mira que es una cosa curiosa, ¿eh? Yo me imagino... Tenemos puestas unas playeras normales y corrientes. Entonces, yo me hubiera imaginado que en un juego de esta índole les hubiera dado por meter un calzado en las típicas puma o las típicas saídas de competición, ¿no? De las que se utiliza para esto. Vale. Por aquí. Coche. Hemos dicho. Vamos a meterle... Vamos a editar la carrocería porque me interesa. Editamos la parrilla. Ponemos la que es junta entera. ¿Vale? O sea, la podemos quitar, ¿eh? Ojo. Ese detalle no me había fijado. Parachuques delantero. Vamos a poner este que está con mucho mejor integrado en la carrocería. El guardabarros. El que es redondo. ¿Vale? El trasero. También el que es redondo. Las lunas. Tintadas. No hace falta más. Los capos. ¿Vale? No adquiero el splitter. Vale. En este caso se llama splitter. En otros coches no es el splitter. Tenemos este que es un poco exagerado, ¿no? El de speedhunters. Así podemos ver el coche. No vamos a gastarnos demasiado ya, ¿eh? Porque el parachoques es trasero. Como hemos dicho, el que va a integrar en la carrocería. Y las luces traseras. Lo que nos interesa más que el cambiarle el tipo que está en las redondas. Vamos a ponerle el diseño. Tal casi. Y de esta manera ya tenemos nuestro coche. Bueno, lo único. Bajarle un poquito la suspensión. Darle un poco de ángulo. Más adelante que atrás. Y nos ha quedado macarra, macarra. Y precioso, precioso. Un muscle car de la vieja escuela. Al puro estilo del malo de las películas de acción. ¿Vale? Y ahora tenemos que tener cuidado. Porque ahora vamos a volver a correr. Y en esas carreras que tenemos que correr. Pues resulta que en algunas tenemos que pagar. Así que posiblemente tengamos que irnos a las carreras que son gratis. Conseguir todo el dinero. Y luego ir a las carreras que no son gratis. ¿Tenemos solamente un encuentro? Solamente tenemos un encuentro. Ahora. Que es este de aquí. Una de las cosas que quizás. Y eso es por lo que he comentado que hay que tener mucho cuidado. Con el tema de cuánto dinero gastamos. Que igual nos hemos gastado de más. Es el hecho de que. Que no puedas correr varias veces la misma carrera. Ahora sí. ¿Va todo bien? ¿Yas? Sí, todo en orden. Genial. ¿Qué tienes? Puedes recoger a un amigo mío. Tiene mucha presión policial encima. Y necesita a alguien rápido. Claro. Voy para allá. ¿Qué le pasa a tu querido Raiden? ¿Mi querido? Saca ese filtro. Me he tirado toda la noche currando sin parar mientras él veía como los Spins volvían a perder. Lo te ofreciste tú. Mejor déjalo. No te lo tomes tan a fecha. Te aprecia. Y lo sabes. ¿Ahora estás de su parte o qué? ¿Yas? No estoy de parte de la izquierda y de él le gusta hacer las cosas a su manera. ¿Yas? ¿Yas? Mierda. Pensaba que podría entrar por el otro lado. Ah, no. Hay un muro. Mientras vamos aquí a Rudiger. Que le hemos visto antes con su Mercedes. Hora de Bonder Martillo. Le evita a la policía. Y tenemos que llevar a Rudiger al otro taller. Llamo a Rudiger. Necesito llegar a mi refugio. Ya. Vas directo al grano. ¿Eh, Rudiger? ¿Es una cita esto ahora o qué? Tranquil, tío. Supongo que no te apetecerá que te dé conversación, ¿no? Prefiero que hables menos y conduzcas más. Sin problema. No necesito hablar para llenar los silencios. No, para nada. Me parece estupendo estar así, oyéndola nada. Sí, perfecto. Te sigo oyendo. Tenemos la policía delante. Bueno, no ha sido una experiencia tan mala. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. ¿Me puedes dejar una reseña? Me vendría muy bien. ¿Siempre pides tantas cosas? Joder. Pensaba que empezábamos a llevarnos bien. Céntrate en llevarme a donde te he dicho. Si tienes dos coches de policía delante, ¿no? Yo estoy muy centrado. Siempre igual. Se hacen una idea de ti y luego quieren acabar contigo. ¿Entonces eres inocente? Depende de a qué llames inocente. ¿A alguien que no es culpable? Entonces no. No soy inocente. Vale. Vamos a darnos prisa para que no giren para este lado. Pues ahí se ve que el coche agarra, 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 agarra y no deja de agarrar. Realmente tengo que forzarle mucho. Sí, ahí estaba forzando, pero... No he estado tan mal. Hoy has hecho un amigo. Y mis colegas siempre tienen un sitio en mi refugio. Joder, qué fácil es hacer amigos de la gente, ¿no? No me llames así. Llámame por mi apodo. ¿Cuál es... Bonderclavos? ¿Entonces eso me convierte a mí en Bondermartillo? Vas a hacer que me arrepienta de haberte llamado, ¿verdad? Nosotros también, de haberle... De que le hayas llamado. Eh... Pues nada, oye. Hola, Raidel. Eh, Speedy, ¿estás con Jazz? No, no estoy con nadie. ¿Por? Solo te llamaba para decirte que el cliente ha quedado muy contento con el coche. Así se hace equipo. ¿Quieres carne de vacuno? La tenemos. Pásate con el pincel 19 y mira el muerto entrecón supremo. ¿Dónde estás? En el súper. He pensado que podía sacar un bidón fuera para hacer mis famosos costillares. Haré el adobo secreto de mi padre que tanto te gusta. Ya sabes, para celebrarlo. Uh, me apunto. Genial. Avisa a Jazz cuando hables con ella, ¿vale? Vale. Ya. Eh, ¿qué pasa? Me ha llamado Raidel y me ha dicho que va a hacer sus famosos costillares con el adobo secreto de su padre. ¿Te vienes? Estoy ocupada. Venga, Jazz, que ha dicho que a los clientes les han gustado los coches. ¿Y? Pues que está contento y quiere celebrarlo en familia. ¿Y por qué no me ha llamado? Yo me mato a trabajar y él se piensa que me puede ganar con unos costillares. Nah, ya pasó. Tú háblalo con él y ya verás cómo... Me están llamando. Te veo luego. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí una carrera para hacerla, obviamente. Vendemos en la carrera. Tiene curvas. Lo cual es interesante. Anda, Dios. Menos mal que he quitado el audio. Va a tocar Rosalía. Vale. Pero se van a escapar esos dos como no vayamos un poco rápido. A mí no me adelanta a nadie. No te preocupes. No vas a ir por delante. Mucho tiempo. Voy a liquidar. Vamos tras los objetivos. Igual tengo que tomar medidas drásticas para pararte. He tenido que tirarle el freno en el mano en algunas ocasiones. Hay que andar un poquito vivo. Por si no encuentras ese... Esto. Digamos con un acelerador y freno. Si no consigues que el coche se mueva. Suele estar bien. Ahí está. Curva de agarre. Voy a quedar primero. Cueste lo que me cueste. No sé qué andan por allí. No sé qué andan por allí. Por ejemplo, ahí no ha querido mediarse. Es... Si ganas, no va a ser porque seas mejor. No me jode con las yardas. Sí, claro. Lo que te has dejado. Más que la llevo el coche hiper megachetado. Igual lo de tintar las lunas no mola tanto. O eso. O habría que decirle que las lleve bajadas. Bien, hemos ganado 3.000 más. Ya contamos con el beneplácito de que esta carrera está justo al lado del taller de Bomberclavos. Alcaldesa Stevenson, ya lleva un tiempo en el cargo. ¿Qué planes tiene para Lakeshore? Ahora más que nunca. Tenemos que respaldar a la policía en su tarea de protegernos de las personas que tratan Lakeshore como si fuese su propio patio de recreo. Actividades ilícitas como los grafitis o las carreras callejeras están haciendo trizas una ciudad que en su día fue grande. Apoyen mis planes si quieren una Lakeshore más limpia y segura. Justo lo que necesitábamos. Más polis que odien las carreras callejeras. Vale. Entramos porque ya no hay más. Tenemos que tener cuidado con lo que gastamos ahora porque en la noche de este evento, de este día, hay pagos y... No sé si son 6.000, ¿eh? No obstante, vamos a intentar hacerlos todos. Ahora la noticia de seleccionar un kit de carret, de un kit de estos, la verdad es que... Al lado del mío, ninguno de estos mola tanto. El kit de tuneo, pues lo pedí para un cliente, pero no llegó a venir, así que lo tengo ahí cogiendo polvo. ¿Y me lo puedo quedar? Claro, pero no es gratis. Gracias, jefe. Va a quedar que flipas en el coche para la carrera del sábado. La cuestión es que dice... Que falta poco para la carrera. Que tendríamos uno de estos, creo. Hay que poner el coche a punto. El coche ya está a punto. Está puntísimo. Cállame cuando quieras salir. No me pienso tirar aquí toda la noche otra vez. Pues vamos allí. ¿Queréis pasar aquí la noche? Justo estaba diciendo que nos íbamos. Ah, vale. Tened cuidado, ¿eh? Mañana nos llegan más coches a primera hora. Lo tendremos, jefe. Joder, este tipo solo piensa en su negocio. Oye, heme enterado de que esta noche hay unas rutas planeadas de la hostia. Vamos a darlo todo por like. Tenemos dos eventos de AMAS. Que el coche este es AMAS. Uno de 22.000 y otro de 6.000. Y aquí tenemos uno de 3.000 y uno de 22.000. Vamos a ir primero a este. Que participación de 16.000. Y recompensa de las 3.000. Y luego aquí tenemos... No. Joder, quita el... Esos. Y luego tenemos aquí participación de 2.000 con 6.000. Y luego tenemos el otro que son 16.000. Y 22.000. Entonces, necesitamos ganar... Bueno, tenemos ya 16.000. O sea, al final tenemos pasta. Podemos ir a cualquiera. Vamos a este que estábamos más cerca de este que del otro. Ahora mismo no estábamos en el garaje de Raider, sino en el de Rudiger. Mira, una pava va a hacer un directo hablando de la alcaldesa. Me acaba de pasar el enlace a él. ¿A mí? Sí, el tipo de la cosa esa. ¿Ya sabes quién te digo? Ya empezamos. ¿Qué pasa, Lakeshore? En el directo de esta noche sacaré a la luz la corrupción que se esconde tras la política. Ante los sinsentidos, cero sinsentidos. El nombre mola, pero lo que está viviendo la gente de esta ciudad no mola nada. Tenemos información privilegiada que por fin dejará en evidencia a la administración, los verdaderos criminales de Lakeshore. Pero antes de continuar, ¿os gusta vuestro colchón? ¡Oh, mierda! Creo que no me gusta mi colchón. Oye, ¿qué me dirías si te dijera que hay más formas de ganar pasta aparte de las carreras? Te diría que no quiero perder ningún riñón. Aún no hay nada seguro, pero mi amigo Alec podría necesitar a alguien que pilote. ¿Quién era Alec? El amigo con el que andaba mucho hace tiempo. Vamos a esperar. Estuvimos en la misma casa de acogida. Nos ha presentado a Alec. ¿Quién es Alec? ¿Quién es Alec? Lo único que yo pensaba que aquí iba a explicar más cosas, pero no. Este no era el punto. Vamos adentro. Han intentado dar dinamismo al... ¿Has visto cuánto cuesta participar en algunas carreras? Si no nos arriesgamos, no veremos esa pasta en la vida. Tiene que haber otra forma. Nos tenía que presentar un poquito más. Está claro que entre carrera y carrera intentan dinamizar un poquito el juego para que no sea solamente ir de aquí para allá. Está doblado, así que no hace falta leer subtítulos. Aunque los he puesto para vosotros, para que podáis tener esos subtítulos ahí marcados. Y poder tener el volumen bajito, os enteráis del diálogo, ¿no? Vamos a la primera carrera. No he puesto los metros para variar. Pero bueno, da igual. Mientras estén por detrás me da igual que sean dos metros que... ¡Mierda! ¡Mierda! Me ha quedado un muerto. De lo que eres capaz. ¡Venga muy arriba! ¡Que queda mucha carrera! Y se descontrola un poquito en esa curva. Estamos detrás de Harlow a 29 yardas. Ya digo, que no sé qué cojones. ¿Cuántas yardas es eso? O sea, cuántos metros es eso. Dejádmelo en los comentarios. ¿Cuánto es una yarda? No sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera, no sé siquiera. Última vuelta. No te vas a quedar con mi dinero Empieza la persecución Vamos a por el objetivo A mi ni me han visto los polis creo yo Carrera redonda Sí, ahora tenemos uno Nos ha salido ahí Vale, empezamos bien Quería salirme del circuito Cuidado con el tema de los parkings Porque puede ser bastante peligroso Ojalá Bueno, tampoco conoces a mi tío Chopin Conozco a gente que tú no, ¿vale? Vale Como te he dicho, los dos crecimos juntos en el sistema y se preocupaba por mí Ya, lo sé, yo también crecí en ese sistema, ¿recuerdas? Tú has tenido suerte Yo he ido dando tumbos por la vida y cuando no tenía a nadie más, Alec estuvo ahí Luego me fui con Raider y nos distanciamos Pero hace unos días me llamó sin venir a cuento Sin venir a cuento, ¿eh? No, no es así Nos vio correr y me llamó Es buena gente Puede ayudarnos a ganar más dinero Que sí, que sí Me fío de ti Ya lo sabes ¡Lo vamos a abordar! Bien Pues viendo la duración del capítulo creo que va a estar bien Pensar en dejarlo tal y como estamos ahora Vale Tenemos todavía tres carreras por completar para cerrar esta noche Y llevarnos todo el dinero a nuestra casa Y la siguiente jornada La del día siguiente Es un punto clave Entonces vamos a dividir este inicio en dos capítulos Y recordad A partir de hoy Hemos vuelto a Twitch Si no ha pasado nada raro Hemos vuelto a Twitch Porque ahora esto lo estoy grabando antes De manera que Lo que viene a partir de este primer periodo De este primer preludio de Need for Speed Unbound Porque en el fondo tenemos esa primera carrera Sale el logo Y esto es más bien un preludio de lo que es realmente el juego Que es un poco lo que llegué a jugar En la versión de PC En las 10 horas de prueba esas que tuvimos Que tuve Que no jugué 10 horas el preludio Pero bueno, quiero decir Estuve jugando ahí Hasta que llegó ese punto Dije Ah, vale El juego tiene este cariz ahora Y esa es la parte que intentaremos llevar Al canal de Twitch Ahora aquí Vamos a detener este capítulo Y vamos a dejarlo para el siguiente Que también será de este perfil Y luego nos iremos a los directos Ya sabéis Aquí en el canal de Basajón Gamer Bien en Youtube Bien en Twitch Podéis seguirme Corazoncito O uniros Campanita Y os notifican Cuando estoy en directo O cuando subo aquí Al canal de Youtube Nuevos vídeos Sobre las series Sobre las series que están siendo Ahora En este inicio de 2023 Nuestra punta de lanza Y espero Que disfrutéis Y dejad de abajo en los comentarios Cualquier observación que queráis Del juego Del canal Series que os gustaría Que juegos os gustaría Que verme jugar Etcétera 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 En Twitter He puesto Lo que estaría Más o menos confirmado Para 2023 Las series que queremos traer al canal Y no son pocas No os lo perdáis Hasta la próxima Y no son pocas